Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la noticia regional correspondiente a la tarde de este martes 24 de abril. Les saluda Adriana Larroca en nombre de todo el equipo. De inmediato comenzamos con los eventos que ocurren en las regiones de nuestro país. Desde la sede de la Gobernación del Estado Zulia se realiza una rueda de prensa para activar una solución de contingencia eléctrica en la región. Nuestra corresponsal Astrid Carreta nos amplía la información. Adelante Astrid. Muchísimas gracias. Establecemos este contacto desde el Estado Zulia en compañía del Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien se encuentra ofreciendo un balance acerca de la situación de la energía eléctrica debido a unas afectaciones que ha presentado en los últimos días. Escuchamos, Ministro. Saludos, camaradas compatriotas venezolanos todos. Un saludo revolucionario y profundamente chavista. De parte de nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moro, quien me instruyó para que hiciera presencia hoy aquí en compañía de nuestro querido Gobernador Omar Prieto y nuestro Mayor General Moreno, para dar información muy importante y sobre todo veraz al pueblo zuliano de la situación que se está viviendo en este momento en el Estado Zulia con respecto a la crisis, como llaman crisis de energía. Hay una situación que es buena que todo el pueblo sepa y sobre todo el pueblo zuliano, de que todo lo que tiene que ver con la energía está relacionado con algo técnico. Nada sucede por suceder. El motivo de la situación crítica que está viviendo el Estado del Zulia en lo que a la energía se refiere es producto de los sabotajes. Sabotajes comprobados. Hay más de 53 personas detenidas. En el día de hoy todavía detuvimos 4 personas. Falleció un electrocutado por electrocución el día de ayer en el sector, creo que es la suestación Pineda en el Zoológico. Si mal no recuerdo, una persona de 38 años. Ahora, en lo que va, los ataques sistemáticos al sistema eléctrico en el Estado Zulia comenzaron exactamente el día 23 de la madrugada para el 24. Y después otra vez el primero. Cuando manos inescrupulosas que ya están identificadas y yo aprovecho la oportunidad que me está dando BTV para denunciar públicamente al partido Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Las personas que están detenidas ahorita son seis personas que detuvieron, ¿verdad? Ya están dando declaraciones, ya informaron que están siendo financiados por este partido. Y con respecto a Primero Justicia también hay detenidos que están directamente involucrados con el ciudadano Guanipa. Una persona que en su momento, ¿verdad? Él obtuvo el triunfo aquí, pero por no querer someterse a lo que está establecido en nuestra Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Para no reconocerla, se hicieron elecciones libres y democráticas y arrasó nuestro gobernador Omar Prieto. Y eso, por supuesto, causa malestar. Entonces, el objetivo aquí es político. Y el objetivo político está conllevando un gran malestar al pueblo suriano. Porque hay que hacernos una pregunta, una pregunta que nos llama a la reflexión. ¿Por qué antes del mes de diciembre no sucedía ni había esta crisis? ¿Por qué en los años anteriores no había esta crisis? Es el mismo ministro, son los mismos trabajadores, es el mismo tren de gobierno. Pero ¿qué? Hay un elemento esencial. El 22 de mayo son las elecciones presidenciales. Quieren causar el malestar. Y como saben que están derrotados ante la futura victoria que va a tener nuestro comandante presidente en la reelección, pues están llevando al caos, al desasosiego. Inclusive, están protestando por el servicio eléctrico, que si bien es cierto, está precario o difícil en estos momentos debido al sabotaje, pero entonces se ponen a guarimbiar y atacan licorerías, zapaterías. Eso no tiene nada que ver con el sector eléctrico. Y si realmente un pueblo que está molesto, ¿verdad?, en vez de atacar las unidades de Corpoeléctrico que sirven para arreglar los cables, ir a las oficinas a destruirlas, más bien deberían resguardarlas, porque al destruir una unidad en el servicio eléctrico no tenemos después cómo reparar. Es decir, que están minimizando las herramientas. Otra cosa que nos llama mucho la atención es que se han quemado cuatro estaciones, perdón, seis estaciones y dos cortes del cable sublacustre. Es decir, que han limitado la transmisión. Y ante esta situación, yo le he explicado hoy en una rueda de prensa, muy buena, por cierto, estuvo bien nutrida. Están todos los medios de comunicación explicándole al pueblo zuliano que el sistema eléctrico es como el cuerpo humano. Yo le decía que si a usted le, con intención, de una forma que haya dolo, le sacan un ojo, le cortan una oreja, le fracturaron un brazo, le dan una apuñalada y le echan a perder un riñón, le dan un altobillo, usted sigue viviendo, pero su cuerpo está debilitado. Ante cualquier situación que se presente, inducido o no, ante un temporal, ante una descarga hemoférica, por supuesto, el servicio está debilitado. ¿Pero producto de qué? De sabotajes previos que han venido sucediéndose en estos últimos tres meses. Y son comprobados. ¿Por qué? Yo le decía hoy a los periodistas que la mejor fuente para ver a las personas detenidas es ir a la fiscalía. Toda vez que ahí pueden preguntar todas aquellas personas que han sido detenidas. Número, nombre, cédula de identidad. Igualmente, hay reportajes sobre las explosiones, sobre las quemas, sobre el inciendio. Una vez que nos queman una estación eléctrica, esa no se repone en 24 horas, señorita. Eso a veces pasan dos y tres meses. ¿Por qué? Porque hay que reponer todos los equipos que se quemaron, los tableros de control, el cableado. Entonces, ese ha sido un plan sistemático que se ha venido llevando. Un ataque sistemático a las estaciones para ir debilitando en diferentes partes de la geografía zuliana. Igualmente, lo más importante, el cable sur lacustre. Dos cortes que nos impiden a nosotros transmitir desde la costa oriental. Y eso, por supuesto, afecta. Entonces, estamos trabajando solamente con la termoeléctrica de lo que llaman termosulia y las ayudas que nos puede estar dando PDV. Pero tenemos seis frentes de trabajo. Inversiones. Dicen que no hay inversiones. Claro que hay inversiones. Y yo también convidé, exhorté a los periodistas investigativos que pueden ir. Nombré la empresa. La empresa siempre me hace la corrección al gobernador, le dará sus indicaciones. Que es Zulia, como la tengo yo, una corporación que se llama Corporación Zulia KB, donde se le acaba de pagar 118 millones de bolívares y 55 millones de dólares como anticipo para el contrato del cable sur lacustre. Un cable que su duración está para concluir para el 2019, marzo del 2019, por un monto total de 428 millones de bolívares y 254 millones de dólares. A pesar de la guerra económica, a pesar de las presiones, ahí estamos invirtiendo. Y no es que los aprobaron, sino ya se les canceló, ya los tienen en manos. Igualmente, el comandante presidente canceló 21 mil millones de bolívares de un nuevo turbogenerador que viene de planta sidora a través del Orinoco. Va a navegar todo el Caribe para entrar al puerto de Maracaibo. Eso también para incrementar en lo que llaman la parte de termosulia. Igual las inversiones que está haciendo el ciudadano gobernador, colaborando, que yo aprovecho la oportunidad ante el pueblo de Luzonano, un reconocimiento del gobernador Omar Prieto, el excelente trabajo que está haciendo, porque es un solo gobierno. Tenemos seis frentes de trabajo, seis frentes de trabajo, y estamos trabajando por un lado, nos atacan por otro, pero no nos van a vencer. No van a evitar de que aquí nuestro presidente gane las elecciones y siga gobernando la revolución. Solo la revolución es el camino. Ellos creen que destruyendo, porque dígame usted, por eso yo pregunto, ¿por qué antes no sucedía? ¿Por qué razón el partido, un nuevo tiempo, está llamando a concentración, está llamando a guarimbiar, y los que fueron detenidos forman parte del partido en un nuevo tiempo? ¿Por qué razón el señor Capriles ahora está preocupado por la luz en el Zulia? ¿Y por qué no se preocupó por la crisis que hubo en suroccidente con el estado de Tachiramérica, Trujillo, y parte alta de Apure, portuguesa y varina? ¿Por qué nada más el Zulia? ¿Por qué? Porque está relacionado con el señor Guanipa, que era también de primera justicia. Entonces ahora sí se oye la voz de Capriles. Entonces yo denuncio que esto es sabotaje con interés político netamente para descalificar el gobierno revolucionario, ensuciar las elecciones que tienen que ser unas elecciones democráticas en Sanapaz, una fiesta electoral y, por supuesto, la gestión de nuestro querido gobernador Omar Prieto. Inclusive, señorita, están llamando a la segregación eléctrica. Un plan hoy va a ser denunciado ante la fiscalía, según me lo informó el gobernador, el expresidente de Nelven. ¿Verdad? Que en vez, y yo le hago un llamado, ¿por qué estas personas que conocen tanto de electricidad, que son duchos de electricidad, no ponen su conocimiento del servicio de Corpolex para mejorar y en vez de eso lo que hacen es llamar a la guarimba y a destruir? ¿Esa es la manera de querer al pueblo del Zulia? No. Usted está demostrando con esa actitud que usted quiere destruir al pueblo del Zulia. Y nosotros como revolucionarios lo estamos salvando. Entonces, un llamado al pueblo Zuliano. Primero agradecerles por la paciencia que han tenido. Y les puedo asegurar que van a seguir los ataques. Pero nosotros estamos trabajando. Si no hay más sabotaje, si no hay más explosiones, si no nos cortan más cables, nosotros podemos pensar, podemos calcular que en mes, mes y medio, nosotros empezamos a estabilizar el sistema. De hecho, hoy debería entrar la planta Ramón Laguna, la 17, que estaba en mantenimiento mayor. Filtros nuevos, unos químicos que se están necesitando, que ya los conseguimos, porque nos están bloqueando. Antes era fácil la adquisición. Ahora tenemos que hacer maromas, pero los estamos consiguiendo. Y de hecho, por eso está entrando. Y la TC5, la TC5, que es termosulia 5, que también dentro de 10 días está entrando. Gracias al trabajo de la corporación. Empresas privadas que han sido contratadas, que están trabajando con nosotros en pro del Zulia. Entonces, un llamado a la paciencia. Y sobre todo, hay que estar ojo de garza a todo el pueblo zuliano. Aquel que ustedes vean manipulando el servicio cercano, que anden con botellas con gasolina, bombas Molotov, para crear o quemar un incendio inducido, hay inmediatamente que denunciarlo. Porque gracias a algunas comunidades hemos detectado fallas y hemos detectado sabotajes. Nos ha dado tiempo. Nosotros tenemos ahí, más de hoy, en plena rueda de prensa, pudimos demostrar más de 14 casos seguidos en tres meses de hurto, de sabotaje, nombres y apellidos. Y lamentablemente, en estos han fallecido tres personas. Lamentablemente lo digo porque también han sido seres humanos, pudiendo ser venezolanos o pudiendo ser colombianos. Es bueno también que sepa el pueblo venezolano que el comandante presidente Nicolás Maduro, preocupado siempre como líder al frente de todos sus problemas y siempre dando la cara, una de las instrucciones que me dio era coordinar con la República de Colombia la venta de energía desde una estación colombiana hacia el Zulia, específicamente a su estación Cuatricentenario. Desafortunadamente la respuesta de Colombia fue que en estos momentos sus embalses tenían muy bajo nivel y no nos podían vender esa energía que estábamos necesitando. Bueno, ante esa respuesta que nos dieron, pues nosotros estamos tomando todas las acciones para restaurar esos cables que cortaron. Nosotros, es bueno que se recuerden que el 23 y el 24 se abotearon el cable submarino, nosotros hicimos un puente aéreo de dos líneas de 400, bajamos una a 230 para poder transmitir desde la costa oriental energía que viene desde Palantacentro, desde el estado Carabobo o desde Falcón. Entonces han tratado de hacer un cerco eléctrico para evitar que esto funcione, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr y yo con toda la responsabilidad digo, tenemos seis frentes de trabajo y pronto vamos a estar cantando victoria como siempre lo hemos hecho. Bien, escuchábamos al ministro quien denuncia un sabotaje con interés político en contra del sistema eléctrico del estado Zulia. Sin embargo, está el gobierno bolivariano dando respuestas y atendiendo para mejorar la calidad de servicio. Nos comenta, gobernador, ¿qué trabajo se viene haciendo y cuál es la inversión? Bueno, primero resaltar lo que el camarada ministro, el medio general Mota, ha expresado. El daño que se ha venido haciendo de manera constante al sistema eléctrico del estado Zulia es un daño para el sistema eléctrico, es un daño para los zulianos y para las zulianas. Hay dos visiones de gobierno, aquellos que creen todavía en la guarimba, en el saqueo y los que creemos en la paz. Aquí están las dos visiones de gobierno. Tenemos ahorita seis frentes de trabajo guiados por Corpolet. En todo se está trabajando porque detectamos que cada vez que nosotros avanzamos en una de las áreas de trabajo, inmediatamente era saboteada. Entonces estamos en eso, en un contraataque del gobierno bolivariano para garantizar que el estado Zulia pueda estar fortalecido en los próximos meses con su sistema eléctrico. Los zulianos conscientes, por eso agradecerles la paz, la calma y la tranquilidad que han tenido en estas horas. Han sido horas largas y de muy difícil vivencia. Pero aquí tenemos las Fuerzas Armadas, agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional, a nuestro ejército, a nuestras policías, a nuestros alcaldes que han venido batallando en estos días. Pero visualizamos inmediatamente el tinte político. Dos partidos haciendo el llamado a la quema de Corpolet. Así como quemaron a venezolanos, así como saquearon durante muchos años, y este estado, básicamente Maracaibo, fue uno de los estados y de las ciudades más destrozadas. Están haciendo nuevamente el llamado a esas guarimbas. Bueno, nosotros estamos desplegando a todos los organismos de seguridad y hasta ahora tenemos aproximadamente 60 detenidos. Muchos de ellos vinculados precisamente con Primera Justicia y vinculados con Nuevo Tiento. Por cierto, el presidente de la Cámara Municipal de la ciudad de Maracaibo fue detenido el concejal en estas acciones que, bueno, atentan contra la tranquilidad de los Zulianos. Por eso hay respeto, primero que todo, hay respeto a la tranquilidad de nuestros hijos, a la tranquilidad de nuestros nietos. No puede venir una persona como venía en el 2002 a decir que el Pilín León iba a explotar y que el Pilín León iba a chocar contra el puente. Aquí tenemos los mismos voceros del 2002 diciendo que aquí nos vamos a quedar sin luz durante tres meses. A esos señores, nosotros, muy orientados por la paz de los Zulianos y con mucha autoridad, lo vamos a denunciar ante el Ministerio Público. Porque así como ellos hablan de los destrozos, queremos saber cómo saben tanto. Cada vez que dicen una cosa, sucede. Entonces, son los adivinos a los adivinos del mundo. Entonces, bueno, vamos a tomar acciones, decirle al pueblo del Zulia, agradecido al camarada presidente Nicolás Maduro, a todo el equipo de trabajo. Porque estamos trabajando en un solo gobierno, yo lo resalto ahorita, nosotros no somos el gobierno regional, nosotros somos el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el estado Zulia. Como un solo gobierno, trabajando con corresponsabilidad en todas las áreas. Y esta es una de las más importantes que nosotros estamos levantando la bandera. Y agradecerles por las grandes inversiones en el estado Zulia con el tema eléctrico. Bien, escuchábamos a las autoridades presentes en este balance acerca de la situación eléctrica del estado Zulia, la cual se ha visto afectada por constante sabotaje. Las autoridades denunciaron actores políticos de los partidos Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia que se encuentran detrás de este sabotaje. Se espera que en un mes y medio de no continuar el sabotaje pueda establecerse el suministro de energía eléctrica en la entidad. Con esta información retornamos este contacto.